Un año más el Campo de El Pardo fue una de las sedes del 18º Torneo Internacional Villa de Ribadeo de Fútbol Veteranos. En la que se jugaron los partidos de la primera fase, y los equipos fueron el Navia Club de Fútbol. Villar Fútbol Veteranos, Sociedad Residencia Veteranos, Santa Marina del Rey Veteranos, Veteranos Villalpando Club de Fútbol. Gomariz Oviedo, Sporting Cambre Veteranos y Veteranos Unión Club. Casi 10 horas ininterrumpidas de fútbol en las que desde el club pusieron a disposición de jugadores, acompañantes y aficionados la mejor comida para reponer fuerzas. Como por ejemplo una gran parrillada a la estaca, bocadillos, bebida y el mejor trato personalizado del club. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo os habéis encontrado aquí en este torneo? Pues encontrámonos moito mellor onte ca oxe, porque o cansancio vai facendo mella, non traíamos un equipo suficientemente amplo para facer os cambios, pero xenial, os campos están nun moi bo estado, especialmente onde poder xogar no municipal de Ribadeo e poder llegar a Brasil nun partido no que fomos claramente superiores, por foi un espectáculo. ¿Soléis jugar moito? Nos más bien dedicamos a xogar a temporada regular. É unha liga de xogar. Mau e San Miguel, San Miguel tamén nos están related. Pero bueno, estamos probando, estamos en una sesión de cata, pero en principio este día Galicia va ganando. Que muchas gracias a la organización, sabemos que aparte de la fiesta hay mucho trabajo por detrás, y gracias a ese trabajo ahora podemos vernos, además de dar espectáculo en el campo, poder conocer gente, que seguramente xoquemos partidos amigables así, e sobre todo dar un espectáculo en la grada, e demostrar que esta bancada de hooligans deu moito que falar aquí en Navia. Estamos aquí en la sala de prensa del Campo del Pardo y vamos a hablar con Javi López, que es ayudante de lo que sería el 18º Torneo de Veteranos del Riva de UFC. Son 10 sedes desde Mondoñedo hasta Navia, se están desarrollando estos partidos, gente ya de más de 35 años, lógicamente es un acontecimiento muy importante que se desarrolla año tras año, y ha venido también aquí a Navia. ¿Cómo se está desarrollando este torneo Javi? Porque lógicamente hay muchísima atracción deportiva, amistosa, y a veces algún que otro contratiempo a la hora de disfrutar la pelota, ¿no? Sí, sí, es como todo. Hay un ambiente guapo, ahí estuvimos un día estupendo, empezó a llover un poquito por la tarde, pero bien, cuánto había en el día, mucha afición y muchos equipos. Hay cuatro sitios del planeta que están aquí compitiendo, 76 equipos, oye, esto llama muchísimo la atención, ¿no? Sí, esto cada año va a más, vienen de todas las ciudades. Este año vino un equipo hasta de India, brasileños, de Tenerife, que tuvo una desgracia que rompió uno una rodilla, lo operaron ya ayer en Burela, en el hospital de la Mareña, y se va el lunes para allá, pero buen ambiente. Cuatro continentes, claro, más de 1.500 jugadores, oye, con tantos partidos a disputar, es normal, por así decirlo, que alguien se rompa un dedo o una pierna, porque la pelota está por el medio, hay que disputar. Sí, en el fútbol es lo que pasa, siempre hay golpes, a las edades ya no somos gente joven, y todo muy bien, y después para la hostelería deja mucho dinero, los hoteles a tope, para comer no hay día sitio, todo muy bien, muy bien. África, Asia, Europa, América, aquí todas las razas, todos los continentes aparecen, esto lógicamente hay una atracción especial para aquí, para Ribadeo, ¿eh? Sí, sí, esto cada año va más, mexicanos, creo que hay un chileno, es que yo tampoco no sé mucho de los equipos que hay, pero de Madrid, de León, de todos los lados, cada año va más. Aquí no me acaba la menos duda de que todo el mundo disputa, ya hemos visto aquí una trifulca entre los jugadores, aquí se juegan algo más que dinero, dinero por cierto de alguna manera, ¿no? Aquí como si fuera la Champions, palos, leña, ayer creo que hubo un poco en Guaña también de Jaleo, los de Tineo con el árbitro, es que no estoy muy informado, pero lo viven, lo viven. Por cierto, yo lo he preguntado a un árbitro, me dijo que era portugués, ¿son todos portugueses? No, no, hay los que están en las tuyas, creo que son todos portugueses, y en Ribadeo ayer había unos de Santander, creo que eran, unas chavalitas y un árbitro. O sea, que entonces esto está abierto prácticamente a todas las razas y todos los continentes y todos los equipos y todo lo habido, y por haber, con lo cual la atracción es evidente, ¿no? Sí, sí, estupendo, estupendo, hay un ambiente de temer, muy bueno, muy bueno. Yo he visto algunos partidos y todos acaban incluso con el marcador muy apretado, aquí no hay goleadas ni muchísimo menos. Nada, 1-0, ceros, ahora están jugando aquí unos creo que son de León, y van empatados a penaltis, muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que llama muchísimo la atención, ¿no? El ambiente es fenomenal, al menos aquí por la tarde que he estado yo, las gradas estaban medio llenas, con lo cual, oye, los acompañantes y todo lo demás generan, como acabas de decir, Javi, muchísimo dinero a la hostelería. Sí, 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 esto mueve mucho, mueve mucho. Ya te digo, los hoteles en Riva Diego, no sé a quién, yo creo que también debe estar todo a tope, mueve mucho, mueve mucho. Hay que tener la organización a tope, supongo que haya muchísima gente como tú, Javi, que precisamente formen ese organigrama para discernir dónde tiene que ir uno, dónde tiene que ir el otro, porque claro, aquí la cuestión es, a ver, y todo este dinero que se maneja, ¿quién lo facilita? Pues esto, la publicidad, los hoteles ayudan, y creo que este dinero, lo que le sobra, creo que va a donar, no sé, a unas escuelas o... eso el presidente es el que más sabe. O sea que incluso hasta a nivel social, desde luego... Sí, sí, lo que sobra yo creo que va a donar, no sé para qué es. Ahí hay dos chicos que llevan todo, uno le llaman Caridad, y el otro Especeos, que son los que más llevan, pues nosotros somos voluntarios, pero ellos están todo el año trabajando. No me acaba la menor duda de que los que se visten de corto, alguno de ellos jugaría, no sé, si en primera división, pero en segunda división, digamos con los dados de una mano, pero desde luego calidad sí que se les ve, ¿eh? El año pasado ganaron unos de Madrid y yo creo que jugaron en el Castilla y por ahí, y además estaban para jugar, deben tener 35, 36, estaban de maravilla. Sí, porque aquí la menor cantidad, digamos en edad, son de 35 hacia arriba. De 35 para arriba, creo que hay dos categorías, una de 35, 45, y después mayores de 45. Bueno, el tiempo está acompañando, salvo en el sábado que llovido un poquitín, pero el resto del día, y hoy por la mañana domingo, realmente es un día casi para estar en la playa. Sí, sí, ayer estuvimos todo el día aquí con un sol tremendo, hasta, no sé si eran las siete, pero ahí que nos empezó a llover, que se agradecía. Y el campo, maravilla, muy bien el campo aquí en Arabia, muy bien. Yo he visto, compañero tuyo, ayer aquí a Juan, que es el entrenador del Marino Asfigueiras de Fútbol Sala, lógicamente estaba muy contento. La colaboración entre vosotros tiene que ser total, ¿eh? Sí, sí, a Juan lo leí yo el otro día, porque claro, hace falta mucha gente para los campos, y lo traje yo ayer para aquí conmigo. Bueno, en Arabia, aquí, donde estamos en el campo del Pardo, en su sala de prensa, supongo que sea tranquilidad total, en el sentido de que tenéis todo, digamos, debajo del brazo, porque el Navi Club de Fútbol colaboró estrechamente con vosotros. Sí, sí, el Navi se porta de maravilla, tenemos los vestuarios, nos limpian, aquí en el bar nos dieron ayer de comer una chorrasca de estupenda, muy bien, muy bien. Hay que darles las gracias. Además, aquí hay varios vestuarios, lógicamente se trabaja muy cómodo, ¿no? Vale mucho eso, porque donde hay dos, todo muy justo, se duchan, hay que limpiar, viene el otro equipo, muy justo, con dos vestuarios, aquí muy bien. Supongo que la próxima edición, que será la número 19, los veteranos del Rivadeo AFC vuelvan a buscar como sede, una de las diez sedes, el campo del Pardo aquí en Navi, Occidente de Asturias. Juan, Javi. Sí, seguimos así, yo creo que vamos a tener que instaurar cada vez más equipos, es que es desde Monduñado a Navi, son muchos campos. Hay que estar muy coordinados, siempre con el teléfono en la mano, ¿no? Sí, sí, mandándose whatsapps para resultado aquí, resultado allá, quién pasa, quién no pasa, el que está aquí en Caridad ayer con el teléfono toda la noche en la oreja. Bueno, y desde luego los árbitros que se turnan, yo no los he visto aquí en Navi, y también los he visto en la Caridad, no les tiembla la mano a la hora de sacar papel, ¿eh? No, no, muy bueno, y tiene que ser así, ¿eh? Que si les dejas a la gente veterana, si nos dejan un poco de mano libre, no callamos, hay que enseñar tarjetas para cortar, si no, nada. Bueno, pues aquí estamos las relaciones de Javi, uno de los componentes de la organización que nos ha atendido, si quieres añadir alguna cosa más aquí desde Navia. Pues nada, dar las gracias y para el año mejor aún. Muchas gracias por todo y listo. Así sea, muchas gracias. Venga, muchas gracias, venga. Trabajo, tira el gemelo, nada más acabar, ¿eh?